Buenas tardes. Muy buenas noches con todas y todos. Aquí estamos nuevamente para la conferencia de prensa en relación a COVID-19. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Reyes Terán, que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. El doctor Reyes Terán precisamente coordina dentro del subcomité técnico de enfermedades emergentes, que es en el marco de donde se está coordinando todas las acciones de preparación y respuesta para COVID-19. El doctor Reyes Terán coordina el grupo de atención médica y de investigación científica. Y el día de hoy agradezco la presencia del doctor Ruy López Ridaura, quien es el actual director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, pero quien además, dentro de este subcomité técnico de enfermedades emergentes, coordina el componente financiero administrativo y precisamente el día de hoy nos va a dar información y un avance de cómo va la coordinación para la adquisición de los diferentes insumos que en su momento se van a requerir para la atención de COVID-19. Entonces, empezamos primero con la presentación y actualización de nuestro panorama internacional y nacional, como es de costumbre. Si nos ayudan, por favor, con la primera diapositiva. Gracias. Entonces, el día de hoy se actualizó, bueno, a nivel internacional 95 mil 333 casos. Continuamos más o menos en una tendencia ascendente bastante estable. Si recuerdan, el día anterior comentábamos que se habían incrementado a nivel internacional 2 mil 220 casos. En las últimas 24 horas se vuelven a incrementar otra vez 2 mil 227, 28 casos, es decir, estamos en un promedio más o menos en los últimos días de lo que se va incrementando, además que lógicamente los casos que se van sumando ya en otros países se podría decir que ha mantenido un poco esta tendencia de transmisión. El día de hoy se sumaron cinco nuevos países que hasta el día de ayer no habían confirmado casos, ninguno nuevo en nuestra región de las Américas o en otras regiones de Europa y de Asia. Y bueno, vemos cómo la transmisión a nivel internacional continúa y en la medida que se sigue buscando de manera intensiva se continúan encontrando casos. En la siguiente diapositiva, y precisamente a nivel nacional para México, continuamos con cinco casos confirmados importados hasta el momento. Como pueden ver, el número de casos negativos se ha incrementado, son los casos que en su momento lógicamente la prueba específica para SARS-CoV-2 fue negativa en sus respectivos laboratorios estatales, por lo que hoy son 143, están en estudio, que es un corte entre los que salieron negativos y los nuevos que ingresaron. Tenemos 35 casos, de estos 35 casos que hoy están todavía como sospechosos, pendientes de resultado. La gran mayoría, digo la gran mayoría, estamos hablando del 96 por ciento de ellos, el antecedente sigue siendo el viaje o la visita previa a Italia, uno de ellos tuvo una visita a Corea del Sur y uno de ellos tuvo una visita a Japón. Y además tenemos dos contactos de casos confirmados que en su momento se… de casos, perdón, sospechosos que en su momento también se muestrearon. Si recuerdan, tenemos un contacto portador, que es esta persona que dio positivo al estudio, pero que nunca evidenció signos y síntomas, pues mantiene esa clasificación, porque continúo en las últimas 24 horas sin mostrar signos y síntomas de enfermedad. En la siguiente diapositiva, es una diapositiva que vamos a estar difundiendo y hablando sobre ella, tiene que ver con las intervenciones de prevención y control en estos tres escenarios que hemos definido, por el cual posiblemente pasaríamos como país, el de importación viral, el de dispersión comunitaria y el epidémico. Ayer hablábamos de acciones que estaban precisamente en el escenario en el cual nos encontramos hoy, que es el de importación viral, que como ustedes pueden ver son acciones que van prácticamente todas ellas en el marco de mitigación, es decir, de tratar de mitigar, disminuir, el riesgo que en su momento puede haber para que estos casos importados que en su momento se tienen no generen transmisión comunitaria. Entonces, son acciones que tienen que ver más con la capacitación a la población, con el incremento de mensajes, de acciones de promoción de la salud para evitar en lo general enfermedades, pero que dentro de estas enfermedades lógicamente podemos prevenir en el día a día COVID-19. Y en el caso de los otros dos escenarios, pues ustedes podrán identificar que sí hay la propuesta y la presencia de acciones de contención, es decir, ya acciones que en su momento se tendrían que tomar para así poder contener de manera más efectiva la dispersión, que como su nombre lo dice, cuando ya tenemos un brote, la presencia de la enfermedad en un área, en una región, en una ciudad, en un estado, pues bueno, ya son necesarias acciones de contención para evitar que la transmisión se dé de manera libre. Entonces, vamos a estar permanentemente comentando sobre este cuadro, sobre todo para difundirlo entre la población y que sepan que sí existen ciertas medidas que tienen, digamos, que una magnitud más grande, pero que no son necesarias todavía implementarlas en el día de hoy, que estamos en un escenario de importación, porque entonces uno estaríamos desgastando el mensaje, pero además estaríamos también desgastando a la población o a las instituciones o empresas o industria que en su momento tendría que aplicarlas cuando en el hoy todavía no son necesarias. Por lo tanto, hay que guardarlas, pero sí tenerlas listas e identificadas para cuando se necesiten, entonces sí la respuesta sea rápida, contundente y que en su momento ayude a realizar un trabajo de contención. Bien, entonces, como comentábamos al principio, le daremos ahora la palabra al doctor Ruy López Ridaura para que nos comente un poco cuáles han sido los trabajos en el tema de la planificación y futura adquisición de insumos. Muchas gracias, doctora Lomía. Buenas noches tengan todas y todos. Como mencionó el doctor Lomía, nos pidió desde este subcomité coordinar un grupo especial que estuviera en contacto directo con el resto de los grupos de trabajo de este mismo subcomité para ir identificando la necesidad, identificando exactamente cuáles son los insumos que se necesitan e ir calculando la necesidad para los diferentes escenarios y establecer los mecanismos para su adquisición. Desde que iniciamos el trabajo en el subcomité se definió la metodología y prácticamente lo que me gustaría es comentarles la metodología que hemos seguido para cuantificar la demanda de todo el sector y con base en eso tener ya el acercamiento específico con la Secretaría de Hacienda para su compra. La metodología lo que tuvo tres componentes importantes. Uno fue definir la lista de insumos básicos. Entonces, tenemos en el mismo subcomité está un grupo específico que ha sido coordinado por el doctor Gustavo Reyes Terán, es de la atención clínica, donde se definió la lista de insumos básicos que corresponde principalmente a equipos de protección personal y bioseguridad, también medicamentos. También hay otro grupo que se ha dedicado al componente diagnóstico y con ellos también pudimos establecer esta lista específica de reactivos de laboratorio y vehículos para la toma de muestra. También en el mismo grupo de atención clínica también establecimos el equipamiento que requieren los hospitales. Y por último también todos los insumos para higiene de manos y desinfecciones, son los grupos de insumos en los que trabajamos. Una vez que teníamos la lista, el siguiente componente fue definir la cantidad por paciente o por establecimiento. Entonces, para cada uno de estos insumos también se llegó a un acuerdo sectorial para tener una metodología común, no solamente dentro de los servicios estatales de salud o de la Secretaría de Salud, pero también con el IMSS, con el ICE y con todas las instituciones del sector para que de una manera homogénea calculemos los insumos por paciente. Y una vez que se tienen los insumos por paciente, ahora calculamos para los escenarios. Entonces, claramente para el escenario uno de casos de importación, digo claramente son muy pocos insumos los que se requieren y están totalmente cubiertos. Entonces, lo que decidimos es calcular el escenario hipotético número tres, ya con una dispersión epidémica en todo el país y con base en ese escenario y con diferentes parámetros para tener en la incertidumbre en la que estamos ahora, poder cubrir diferentes escenarios dentro de este mismo marco epidémico global o de toda la república. Y una vez que tuvimos esto, calculamos los insumos y ahora en lo que estamos es en trabajo con la Secretaría de Hacienda, donde están haciendo la investigación de mercado con los diferentes proveedores de los diferentes insumos, medicamentos, equipos de protección personal, equipamiento tales como ventiladores y también insumos para higiene de manos y desinfección. Y una vez que tengamos ya los precios de referencia en esta investigación de mercado con toda la demanda sectorial, vamos a poder ver o estimar exactamente el monto en dinero que es lo que necesitamos. Pero este es el avance que tenemos ahora, ya está ahora en investigación de mercado y esperamos que en los próximos días podamos tener ya la estimación económica específica. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor López Ridaura. Y bueno, pasaríamos entonces directamente a preguntas y respuestas para poder tener el tiempo necesario para responderlas. Empezamos con una pregunta aquí, saltamos una pregunta acá y vamos a una pregunta allá. Por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes. Quiero preguntarle al doctor Ruy sobre los insumos. En el escenario uno dice que están completos los insumos, entonces quería saber si me puede dar datos de qué insumos estamos hablando y las cantidades, por favor. Y en el escenario tres lo mismo, específicamente qué insumos se requerirían y qué cantidad de insumos se requerirían. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Digo, el tipo de insumos no depende tanto del escenario, son los mismos insumos, la cantidad claramente depende del escenario. Entonces, en los rubros que lo comenté, principalmente cuando hablamos de equipos de protección personal, estamos hablando tanto de cubrebocas de tipo quirúrgico, son los que se han recomendado, también mascarillas, que son las cubrebocas más rígidos para ya algunas situaciones específicas, además de batas y caretas para la toma de muestra y para cuando ya hay un… o sea, principalmente son insumos que están dirigidos a la protección del personal médico, tanto para la toma de muestras o para las intervenciones. También tenemos un grupo amplio de diferentes medicamentos que se han propuesto para la atención ya sea tanto en hospital como en terapia intensiva. También tenemos otra parte de insumos que son los reactivos para las pruebas diagnósticas. Ya se inició una primera transferencia, como ya se ha comentado en otras sesiones, que ya todos los laboratorios, prácticamente todos los laboratorios estatales de salud pública tienen instalada la prueba y tienen los reactivos iniciales, pero claramente necesitaremos más reactivos. Entonces, toda la parte de reactivos del laboratorio también están incluidos aquí. Y en parte de equipamiento hemos enfocado principalmente en el componente de ventiladores y monitores para terapia intensiva, que en un formato un poco más de reserva estratégica estamos pensando contar con un número de ventiladores para el caso de si llegamos a un escenario tres poder tener la capacidad de respuesta. Y por último, el otro grupo de insumos son higienes, que tiene que ver más con el alcohol gel, con el jabón, con esto que también se está calculando para cada institución. Sí, tenemos una reserva estratégica, pero claramente la queremos reponer y expandir, porque es una reserva estratégica que es limitada para un escenario tres. Entonces, queremos cubrir, volver a tener una reserva estratégica que sea suficiente para responder de manera específica donde se vayan presentando la necesidad y ir respondiendo con prontitud. Bueno, yo estoy en el tema. Comentaba el doctor Gatell que esta reserva estaba en muy mal estado, no sé si nos puede comentar más sobre esto. Sí, digo, es una reserva que ha tenido movimiento y desde que… es una reserva en la que el mismo Cenaprece, que es la institución que actualmente dirijo, es responsable de esta reserva estratégica. Es una reserva estratégica que tiene tanto insumos de protección personal, tiene algunos medicamentos, digamos, es la reserva también para oseltamivir, para influenza, y es una reserva que tiene cierto movimiento, no solamente se usa para cuestiones de emergencia, sino cuando hay insumos que tienen ciertas caducidades, se van moviendo hacia los diferentes estados conforme a la necesidad. Pero sí, ha estado limitada en cada uno de sus insumos, es muy poco lo que se tiene ahora. Entonces, también un componente importante de la metodología que hicimos ahora es cuantificar lo que tenemos en la reserva estratégica y cuantificar lo que tienen cada uno de los estados y las instituciones para entender bien la brecha. Entonces, en los estados tenemos bastantes insumos. Muchos de estos insumos son los que tradicionalmente se adquieren para la estación de influenza. Entonces, sí tenemos bastantes insumos dentro de los diferentes estados e instituciones, pero sí requerimos tener más para el escenario tres. ¿Cuántos recursos necesitarían más o menos para tener una reserva estratégica adecuada para el escenario tres? ¿Y cuándo ya estarían listos pensando que vienen estos escenarios? Gracias. Sí, como mencioné, digo, justo estamos ahora en la fase de investigación de mercado, entonces todavía el monto no lo podemos todavía especificar. ¿Cuántos recursos necesitarían? Pues estamos justo en esa investigación de mercado y justo dependiendo del mercado y de la cantidad que tengan los diferentes proveedores y la capacidad de producción vamos a definir. Entonces, creo que en los próximos días vamos a poderle dar más información de esto. Es importante comentar que también se está planteando de la mano de la totalidad de necesidad, precisamente la logística de cómo se deben de adquirir, porque en un momento determinado recordemos que el escenario no necesariamente se va a presentar como tal o en su totalidad. Entonces, se ha estado en mesas de trabajo definiendo, ya se tiene la totalidad de lo que en su momento se requiere, pero no necesariamente se tiene que comprar ese 100 por ciento. Al igual que los escenarios y al igual que las medidas de prevención, hay toda una programación de cómo se irían adquiriendo estos insumos, asegurando siempre, yendo uno o dos pasos adelante del escenario anterior. Y recordando que además los escenarios no esperamos que se presenten de manera generalizada en todo el país. Entonces, también hay un seguimiento puntual que hacer a cada uno de los estados para saber en qué momento cada estado pasa de un escenario a otro y por lo tanto requiere de un incremento, un escalamiento de sus insumos y sus capacidades, pero entonces ya habría una Reserva Estratégica Federal específica para COVID-19 de donde se estaría integrando esto. Doctor Reyes, Sarán también quiere comentar. No exactamente lo que sea. Buenas noches antes que todo. Creo que es importante reconocer, después de todas estas reuniones o sesiones que hemos tenido, de que los cubrebocas son básicamente para el personal de la salud y para las personas que tienen el diagnóstico y que ameritan estar en resguardo domiciliario o en el hospital, y no para la gente que está por todos lados, en las calles, en cualquier sitio de la ciudad, en este momento no es necesario andar con cubrebocas. Lo digo porque la demanda de compra de cubrebocas se ha incrementado, no solamente en México, en todo el mundo, innecesariamente. Y eso finalmente tiene implicaciones también para el personal de salud que es quien está en contacto cercano con los virus o con pacientes que potencialmente estén excretando virus y son los que deben de protegerse. Los cubrebocas y el equipo de protección personal son para el personal de salud en este momento. Bien, habíamos dado la palabra de este lado y ahorita regresamos para este lado. Buenas noches, Cristian Bautista, de Vanguardia, Veracruz. Doctor, a principios de esta semana les preguntaba que había dos casos en los municipios de Jalapa y Poza Rica de coronavirus. Me quedaron en dar la respuesta si ya habían sido confirmados o descartados. Ok. Dado que no salieron entre el grupo de casos que se confirmaron, lo más probable hicieran a principios de semana. Ya en el hoy prácticamente los casos que están como sospechosos, que salieron el día de hoy, representan sólo los casos en las últimas 48 horas, es decir, casos nuevos en las últimas 48 horas. Lo que quiere decir que si estos casos estaban a principios de semana y no se ha incrementado el número de casos confirmados, entonces son negativos. Tenemos las tablas completas, lógicamente, con toda la información y los datos. Podríamos verificar exactamente por localidad, pero dado que no están en el conteo de casos confirmados, lo más seguro es que hayan sido negativos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Habíamos concedido la palabra ya y ahorita la seguimos concediendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tere Moreno, de La Universal. A mí me interesaría saber, por favor, el tamaño de la situación en un escenario tres. Estamos hablando de cuántas personas ustedes han calculado que en un escenario tres, que es el peor escenario, podrían llegar a estar enfermas. Y en este sentido, para saber más o menos el volumen de los insumos que se tienen que adquirir en comparación con los que se tienen. Eso. Y la segunda, mencionaban que la venta de cubrebocas, perdón, que se ha incrementado de manera innecesaria. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se ha incrementado la venta de cubrebocas en el país desde el inicio de esta contingencia? Y si el hecho de que se esté incrementando, usted decía que está afectando a los trabajadores del sector salud, esto quiere decir que porque la gente los compra en la calle deja de haber para que las personas de los hospitales las tengan. Gracias. Muy bien. Podríamos hablar un poco sobre los modelajes que se han estado utilizando, son modelajes matemáticos basados en diseños no exclusivos específicos para COVID-19, sino que se utilizan precisamente en poder medir cuál es el impacto de una enfermedad a partir de un primer caso. Estos modelajes, lógicamente, dado que están basados en procedimientos matemáticos, estadísticos, no incorporan el tema de las intervenciones, es decir, es lo que sucedería de manera libre, es decir, si nosotros ni el gobierno ni la población llevara a cabo ningún tipo de acción preventiva, si no se ejecutara ningún tipo de mitigación, ningún tipo de contención, entonces es lo que sucedería en este tipo de modelajes. Pero nos ayudan porque entonces nos permiten estimar un escenario posible precisamente para contribuir a varios otros subproductos, entre ellos la identificación de cuántos insumos se van a requerir. De los modelajes que hasta el momento hemos estado utilizando, que son modelajes, uno, aplicados a la población mexicana, dos, basados en datos de cómo se ha comportado, porque ese sería nuestro, digamos, principal y mayor referente en el hoy, es cómo se ha comportado la enfermedad en los lugares donde ya existe, y en este caso donde se tiene lógicamente más información y más datos es precisamente de China. Entonces, estos modelajes han estado arrojando números que pueden fluctuar entre el punto cinco y el uno por ciento de personas con signos y síntomas y que por lo tanto demandarán atención médica, porque hay que recordar que podemos tener personas contagiadas, por lo tanto infectadas, pero que no lleguen a desarrollar signos y síntomas de enfermedad o que estos signos y síntomas sean leves y no las lleven a demandar una consulta médica. Es una persona que a lo mejor será tan leve su sintomatología que podrá solucionar esa sintomatología con algún medicamento de los que utilizamos normalmente para los resfriados comunes y a lo mejor no llegará necesariamente a demandar. Entonces, vamos enfocando el modelaje, sí, hacia las personas que llegarían a demandar atención médica, porque son las que van a necesitar de insumos para su atención, personal, recursos, medicamentos, etcétera. Ese modelaje, como comento, en el hoy está fluctuando o alrededor del punto cinco por ciento de la población, estaríamos hablando de unas 600, 650 mil personas, pero hay modelos que en su momento pueden llegar hasta un poco el uno o pasado el uno por ciento, un millón doscientos, un millón doscientas mil personas. Pero repito, estos modelos hablan de carga de enfermedad o cantidad de casos sin ningún tipo de intervención. Lo que hemos visto o lo que se ha visto en China hoy, en el hoy, es que la tasa de ataque, la población afectada inclusive es menos del punto cinco por ciento de la población y no de China, sino hablando de la localidad de Hubei, que es donde lógicamente se ha mantenido activa la epidemia o donde empezó y donde causó mayor acción, porque si inclusive vemos las tasas de ataque o proporción de personas que han enfermado de otras localidades de China más recientes o en donde no ha habido tanta dispersión, es mucho menor. Y esto en su momento, lógicamente, tendrá también que ver con la respuesta que pudiera tener ya directamente en la población mexicana. ¿Qué necesitan entonces insumos para entre 650 mil y un millón doscientos mil personas? ¿Para cuántas personas tenemos insumos? Justo es lo que se está trabajando en el campo de la presupuestación. Si el doctor López Rida ahora nos puede comentar. Sí, un poco lo que hemos estimado, digo, hemos estimado con los parámetros que comentó el doctor José Luis Salomía. Nosotros hicimos una primera estimación con una tasa de ataque del 0.2 por ciento, que son los datos que tenemos actualmente en Hubei, en la provincia de Hubei, y esto más o menos es alrededor de doscientos, setenta y cinco mil a trescientos mil casos. Un poco lo que el escenario uno, como lo ha comentado también en conferencias previas, el escenario uno estamos hablando de decenas, entonces eso es claramente que se cubre. Y el escenario dos es centenas en estos brotes comunitarios y también eso prácticamente está cubierto con lo que tenemos. Entonces, realmente estamos preparando el escenario tres y como bien lo comentó el doctor José Luis Salomía, claramente no compraremos todo este escenario tres, sino haremos una reserva estratégica que tal vez vaya del 30 al 40 por ciento de este posible escenario tres para que tengamos esta reserva y en caso de presentar ese escenario tres en alguna entidad federativa poder mover los insumos específicamente al lugar donde se necesita. Gracias, doctor. Es correcto, del cien por ciento. Bien, teníamos ya la mano atrás, por favor, pero la habíamos cruzado primero. Ahorita venimos, aquí tenemos también una mano y luego atrás otra. Y pasamos para él. Gracias, doctor. Tres cuestionamientos breves, rapidísimos. Uno, ¿cómo van con el tema de la capacitación que iban a hacer algunas farmacias a los médicos de las farmacias para la recepción de los pacientes? Dos, en el tema del sarampión, que ahorita es importante también preguntarle. Tenemos información de que el brote ocurrió en el reclusorio norte. Queríamos saber si esto es cierto, si ustedes tienen información de este brote, en qué alcaldías está ocurriendo ya, cuántos casos reales hay. Esto porque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México refiere hacia la Secretaría de Salud Federal, entonces es la oportunidad de preguntarlo. Y lo tercero sería, ¿qué ha ocurrido o qué está ocurriendo con los seis pacientes que serían trasladados del hospital de Pemex de Tabasco para el hospital central de sur de aquí de la Ciudad de México? ¿Se les iba a trasladar para colocación de algún catéter? No se sabe nada, no ha habido ninguna información al respecto. Si nos pudiera regalar sobre esos tres datos. Gracias. Voy a responder con respecto a las farmacias del país. Como mencioné en una de las intervenciones anteriores, el grupo, el componente de atención médica, ha integrado a, yo creo que por primera vez se ha hecho esto, ha integrado a grupos privados, tanto representantes de hospitales privados como a representantes de laboratorios privados y representantes de, de hecho, la Asociación Nacional de Farmacias Mexicanas, a los representantes, al presidente, de hecho. Y con respecto a la capacitación del personal, lo que se ha hecho son cursos, cursos tanto presenciales como en línea, simultáneamente en línea y que se dejan y permanecen para mantener una educación continua a través de la grabación de los cursos de capacitación. Hemos dado hasta ahora dos, estamos a punto de iniciar el tercero en breve la próxima semana y el 11 de marzo. Uno fue en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ya asistieron representantes de los tres grupos, por lo menos de los dos de los tres grupos privados. En el último de los cursos que fue hace unos tres, cuatro días aproximadamente en el Hospital Infantil de México, asistieron ya representantes de los tres grupos. Independientemente de eso, también ha habido acercamiento, sobre todo con la Dirección de Promoción de la Salud, con la Asociación Nacional de Farmacias Mexicanas para utilizar los establecimientos para la promoción de la salud con respecto al coronavirus, sobre todo en las estrategias no farmacológicas, evidentemente no existen medicamentos actualmente contra el virus, es importante decirlo para no causar confusión sobre si hay o no tratamiento, no hay un tratamiento específico, en una intervención básicamente de salud pública puestas en las farmacias, donde a decir de su presidente concurren en algún momento del día unas 24 millones de personas cada día en todo el país, que por eso nos interesó además mucho lo de la promoción de la salud. Sí, gracias. Bien, en el tema de lo que preguntaba del traslado de pacientes no tenemos nosotros esa información, podemos en su momento consultarla, pero no tenemos conocimiento de ella para esta conferencia. Aprovecho para comentar en relación a la pregunta del tema de los casos de sarampión en la Ciudad de México. El día de hoy, precisamente en la mañana, el subsecretario Hugo López-Gatell y la secretaria de Salud de la Ciudad de México tuvieron una conversación en relación al tema para precisamente definir cuál sería el mecanismo de comunicación e información a la población en relación a que se tenga secuente con toda la información relacionada a la investigación, en el hoy se está trabajando en campo en las diferentes acciones, vigilancia epidemiológica, diagnóstico por laboratorio y lógicamente el programa de vacunación, que en este caso integran en las acciones. Y entonces, se tomó la definición que sería la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la que va a fungir como vocera única del tema de sarampión, de estos casos que se han presentado precisamente en la Ciudad de México y que están dentro de su campo de acción. Tengo yo entendido que ellos estaban programando pronto ya para dar una conferencia de prensa como Ciudad de México, en donde ellos van a poder brindar toda la información. Y esta es una decisión que se toma precisamente porque al ser la Ciudad de México la que está atendiendo de manera directa las actividades, son ellos los que en el día a día y prácticamente en la hora a hora, son los que tienen la información de primera mano de todas estas acciones que se están llevando a cabo y son los que con mayor eficiencia y oportunidad van a poder comentar con ustedes los casos, lo que lógicamente sí tenemos conocimiento como Dirección General de Epidemiología, porque la información sube en relación a todos los niveles de actuación jurisdiccional, estatal y federal, es en relación a lo que se comentaba ya o se publicaba en la página de ayer de estos cuatro casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, uno en la alcaldía Álvaro Obregón y tres en la alcaldía Gustavo Amadero. Ya la especificidad o cómo han avanzado las investigaciones en torno a estos casos en el día de hoy lo tiene la Ciudad de México y es la Ciudad de México la que va a estar comunicando con todos ustedes en relación a esto. Bueno, no he tenido yo oportunidad, estuvimos trabajando en las últimas dos, tres horas, la preparación de la información para esta conferencia, no hemos podido cruzar. Nuestros equipos están trabajando lógicamente con la Ciudad de México y yo creo que dejaríamos a ellos la información para no especular sobre la misma y que fueran ellos los que en su momento pudieran confirmar o inclusive ampliar en relación a la investigación de estos casos. Es parte siempre de la investigación, lo que sí tenemos, por ejemplo, ya en el caso de la del caso índice, que fue una niña de ocho años, se tiene ya identificado el genotipo y el linaje, que es una prueba altamente especializada que se hace en el INDRE y lógicamente esto habla de una circulación que puede provenir del extranjero, porque no son genotipos ni linajes que se hayan encontrado en el país en los últimos años. Sin embargo, esto debe de ir complementado con la investigación epidemiológica de poder encontrar ese nexo con algún viajero internacional o con la exposición de alguno de los contactos de los casos a una fuente internacional, y eso es precisamente lo que en el hoy está investigando la Ciudad de México. Por favor. Y luego pasamos para allá. Y tenemos una pregunta ahí. Gracias. Solamente para precisar el dato, actualmente en este escenario hay insumos para 300 mil casos, sólo precisar ese dato. Y el doctor Ruiz había comentado que hay insumos suficientes en los estados, ¿esto también contempla los estados del sur-sureste mexicano? Gracias. Sí, gracias. Sí, hay insumos suficientes, claramente suficientes para el escenario uno de casos importados y prácticamente en casi todos los estados para cubrir un escenario dos hipotético. Digo, el escenario uno en toda la República y el escenario dos de forma total o parcial, pero está cubierto también en prácticamente todos los estados. No tenemos insumos para los 300 mil casos, justo eso es lo que estamos por definir. Y también el plan de compra de una proporción, comprar como reserva estratégica y dependiendo de cómo se vaya presentando los diferentes escenarios en los diferentes estados, ir incrementando o no incrementando la compra inicial. Teníamos otra pregunta. Buenas noches, soy Gerardo Suárez, reportero en El Heraldo de México. Quiero preguntarles si ya tienen información del caso de un crucero que venía de Estados Unidos e hizo un recorrido hacia México y en el que se encontraron casos de coronavirus. Ayer se les había preguntado, pero hasta el momento no tenían información en ese entonces. Saber si ya se actualizó y si representa un riesgo para el país. Gracias. Correcto. Hicimos precisamente la consulta oficial a través de nuestros canales binacionales que tenemos con Estados Unidos para siempre estar compartiendo información y estar al pendiente del tema. Comentar que primero habría que aclarar que la persona que lamentablemente falleció fue en el crucero que este barco realizó en el último tramo, digamos, o sea, no es en el crucero en el que el barco una ronda antes estuvo visitando México, lo hizo en su ruta de Los Ángeles a Hawái. Este crucero tiene diferentes rutas que ofrece servicios a las personas. fue en su ruta de Los Ángeles a Hawái, que de regreso de Hawái tenía así programada una parada en Ensenada, la cual fue cancelada no por nuestro país, no por Ensenada, fue cancelada por el mismo buque, dado que ocurrió esta defunción. Ellos decidieron cancelar esta parada programada en Ensenada y entonces regresar directamente a Estados Unidos. El antecedente es que en una ruta previa este barco había sí realizado un viaje hacia las costas mexicanas, pero en ese viaje previo no hay reporte de ningún caso sospechoso siquiera de COVID-19. La información que se está pidiendo, y tendremos a la brevedad, es todavía la confirmación si esta persona que falleció efectivamente fue confirmada para COVID-19, porque era una presuposición basada lógicamente en la sospecha de enfermedad. Y en el hoy nos informan que hay personas lógicamente que están siendo estudiadas a través de pruebas confirmatorias de laboratorio para poder descartar la presencia del virus, pero en esta última ruta de crucero, que esta última ruta de crucero no vino a costas mexicanas. Tenía así programada una parada en Ensenada, pero repito, esa parada no se llevó a cabo por decisión del barco. Por favor. De aquí también tenemos una. Buenas noches, Beturain, de Eje Central. Hablando sobre montos, ¿cuál es el monto que se ha dispuesto en lo que va de la alerta en México? Si es que entra capacitación, insumos, tratamiento médico y a pacientes. La segunda es también especificar un poco, porque en el Senado mexicano se promovió ya un monto para la emergencia en caso de que llegue a un escenario peor, que es de 20 mil millones de pesos. A mí me gustaría saber si nos podían aclarar, porque hace unos días también ustedes dijeron que no era necesario llegar a esta cifra. Empiezo, de hecho, por la última pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver y revisar las declaraciones de que en su momento se realizaron a estos 25 mil millones de pesos, de hecho eran 25 mil, pero tiene que ver con una propuesta que de hecho nos parece una buena propuesta en el marco de que México siempre esté preparado para afrontar alguna situación de emergencia, sobre todo en el campo de la salud, la cual en el hoy todavía no la tenemos, pero tenemos lógicamente que siempre estar preparados para futuros escenarios en donde se pueda presentar. Pero justo esta propuesta tiene que ver con una reserva estratégica financiera, es algo que en su momento se puede considerar como un monto determinado al cual la Secretaría de Salud pudiera acceder en un momento que se requiriera. Eso es bueno, porque entonces tener un monto enmarcado en este cuadro de reserva estratégica financiera permite lógicamente en cualquier momento tener recursos para poder rápidamente solventar alguna necesidad. Pero no es específico para COVID-19, o sea, lo hacen en un marco de reserva estratégica que podría ser utilizado para, por ejemplo, cuando tenemos fenómenos hidrometeorológicos, cuando tenemos algún otro tipo de riesgo asociado a sismos que México los ha tenido en años anteriores. Entonces, es un marco de actuación, eso fue lo que en su momento comentaron como propuesta en el Senado, lo cual lógicamente tendría que desarrollarse, proponerse y en su momento darse cuenta. En relación a los montos que se requerirían en el hoy, decía ya el doctor Lupe Rida, ahora escenario uno está completamente cubierto, porque la expectativa de casos de carga de enfermedad no excede para nada lo que nuestro actual sistema de salud puede atender. O sea, que entra dentro de lo que ustedes ya tenían previsto en su presupuesto anual. No se trata de… porque COVID-19 es nuevo, entonces COVID-19 entró básicamente a finales de diciembre y principios de enero. Los presupuestos para cada año se programan prácticamente desde mediados de un año anterior, se autorizan prácticamente en el último trimestre, pero lo que vamos es que la carga de enfermedad o cantidad de casos esperada en un escenario uno realmente es completamente atendible, porque en un marco de una temporada invernal de influenza como la que tuvimos, hay muchos recursos que en su momento se adquirieron para atender esta temporada, que en el hoy todavía se cuentan con ellos, no sólo en el nivel federal, sino en el nivel estatal. Entonces, hablando de un escenario uno e inclusive el inicio de un escenario dos, se tienen estos recursos. Entonces, lo que sí se está ya trabajando y está en fase precisamente de pasar a las estimaciones, a lo que es el estudio de mercado, es precisamente lo que sí requeriríamos para un escenario tres y entonces estar listos ya para adquirir una reserva estratégica de una proporción de ese escenario y tener listos los insumos en caso de que se requirieran. Pero entonces todavía no tienen especificados estos montos, o sea, no tienen todavía anotado todo esto. Cuando va precisamente al estudio de mercado, el estudio de mercado significa buscar los proveedores y por lo tanto buscar los precios en los cuales se van a cotizar estos insumos, en ese momento será cuando se tengan los precios. Es decir, estamos hablando que en próximos días pudiéramos ya tener en un momento estas estimaciones, pero no necesariamente significa que se tenga que ya realizar el gasto. ¿Cuándo podríamos saber cuáles son los montos que han dispuesto durante esta alerta? Con lo que usted me acaba de decir, me queda muy claro eso y lo de las estimaciones también, sólo lo que se ha ido gastando en estos últimos días. En estos últimos días, bueno, no lo tenemos cotizado, pero es prácticamente lo que en un momento estamos hablando de cinco casos confirmados, estamos hablando de un poco más de 140 casos que se han descartado. Entonces, es una inversión inicial todavía bastante baja, en su momento se puede estimar porque tenemos todos los insumos identificados que se han utilizado, pero es una cantidad todavía tranquilamente que forma parte de los presupuestos de todo el sistema. Doctor. Gracias. Sólo complementando, no olviden que estamos aún en la temporada de influenza y que el equipo de protección personal se utiliza prácticamente de la misma manera cuando se da atención clínica, atención médica a la influenza en su temporada. Estamos aún con un descenso de número de casos, pero aún estamos en la temporada de influenza. Entonces, los insumos obviamente hasta ahora no han repercutido en el gasto, en el presupuesto usual y obviamente lo que queremos tener asegurado es en los escenarios diferentes de la pandemia que se han dicho una y otra vez. Gracias. Pasamos de este lado para responder una pregunta y ahorita volvemos para acá otra vez. Muy bien. Buenas tardes, noches. Melina Ochoa, de Muno TV. Para que me quede a mí un poquito más claro esta situación del escenario y de la reserva estratégica. De la reserva estratégica que se tiene ahorita la Secretaría de Salud Federal, esta ¿qué porcentaje cubre del escenario tres? Digo, con base en la estimación que tenemos del escenario tres, la reserva estratégica actual no llega a cubrir ni el cinco por ciento de esta necesidad. Entonces, por eso es importante tener la adquisición inicial para poder tener una reserva estratégica que sí responda en el caso hipotético de llegar a este escenario tres. Digo, este escenario tres que lo estamos calculando es un escenario tres en toda la República. Entonces, para ese escenario hipotético no llegamos ni al cinco por ciento. Bien, teníamos otras manos, por favor. Buenas noches, Yoselina Reondo, de Notimex. Nada más para preguntarle, estos 300 casos de los que hablamos en el escenario tres, ¿serían casos graves que necesitarían hospitalización o entre graves y leves? Y también preguntarle, no le respondí a mi compañera lo de los cubrebocas, a ver si tienen como la estimación de cuánto se elevó la compra de estos y cómo es que afectan a estos médicos. Sí, dentro de la metodología de estimación, además de estimar el número de casos, hemos, con base en los datos que tenemos especialmente que vienen de China y de los diferentes reportes que ha habido a nivel global, lo que hemos calculado es que de este total de casos sintomáticos hay un porcentaje de ellos que buscan atención, hay un porcentaje, 30 por ciento de ellos que son síntomas tan leves que ni siquiera buscan atención, del 70 por ciento que buscan atención, pensamos que de ese total 80 por ciento, como se ha visto en otras estimaciones, 80 por ciento son casos leves que son de manejo ambulatorio. Y del 20 por ciento restante, lo que se estimó en el último reporte es que el 14 por ciento de ellos se hospitalizan en salas generales de hospitalización y el 6 por ciento se hospitalizarían o requieren terapia intensiva. No, no, no. Del total de casos que calculamos, que son los 300 mil, el 70 por ciento de ellos buscan atención, la gran mayoría de ellos son leves y solamente el 20 por ciento de esos 70 estarían hospitalizados. Bien, recuerden, es importante que recuerden y consideren siempre que los primeros cálculos hicieron cuando explota la pandemia en China en diciembre. Y también es importante que sepan que en China actualmente se tiene controlada la pandemia, en menos de tres meses escasamente. Y es muy importante con lo que ha ocurrido últimamente en diversos escenarios, países y condiciones que nos han permitido tener un mejor conocimiento de los datos y los números. Generalmente se maneja que 15 a 20 por ciento de las personas tienen una enfermedad grave. Eso fue basado en la totalidad de casos que ocurrieron en China. Un estudio que se publicó de más de 40 mil, estudio de más de 40 mil pacientes con COVID-19 mostró que el 15, 20 por ciento tenían la forma grave, la mortalidad ha ocurrido generalmente en personas adultas mayores de más de 65, 70 años, donde el porcentaje de mortalidad se incrementa conforme la edad se incrementa o si tenían una enfermedad subyacente. Pero cuando se han analizado los datos más recientemente sobre cómo ha ocurrido esta dinámica de la pandemia en propia China, por ejemplo, en Wuhan el porcentaje de mortalidad inicial en total era de un 4 por ciento y de ahí se empezó a manejar un número de letalidad o mortalidad en las personas afectadas. Pero conforme avanzó el tiempo se pusieron las medidas de salud pública para contener y se hicieron algunos ajustes ya en una etapa francamente epidémica, un escenario tres que hemos mostrado aquí en China, en Wuhan y luego a la provincia Hubei, el momento de que toda la provincia adopta medidas para mitigar los efectos de la pandemia, la mortalidad baja considerablemente. Y si lo comparan con la mortalidad en todo China, la mortalidad final de todo el país baja todavía más considerablemente. Este simple hecho permite suponer, por un lado, que las formas graves podrían ser mucho menos de lo que actualmente se ha estimado, vamos a poner menos y quitarle el mucho, y por otro lado, de que la mortalidad por la enfermedad también podría ser menor a la que se ha planteado y publicado hasta ahora. Y hay otro fenómeno desafortunado, pero que también es importante, que es lo que ocurrió en el yate Princesa Diamante, cerca de Japón, donde tres mil 711 personas estaban en el yate, que finalmente viene a ser como un laboratorio natural, desafortunado, pero como un laboratorio natural, de saber exactamente el número de personas infectadas, porque es un lugar cerrado finalmente, muy importante, expuestos al virus, porque de las tres mil 711 personas, un poco más de 700, 705 o 706 personas se les documentó la infección y de estas 705, 6 personas, más de la mitad fueron casos asintomáticos, sin síntomas. Lo que contrasta a lo que se observó, por ejemplo, en toda China, en los más de 80 mil casos, donde el porcentaje de asintomáticos era realmente pequeño, porque no se hizo un estudio en toda la población. Simplemente con comparar la frecuencia o el porcentaje de asintomáticos en el yate con lo que ocurrió en China, se darán cuenta que el porcentaje es mayor y eso forma el denominador de una ecuación que es número de casos positivos o número de muertes entre todos los casos positivos. Obviamente, si uno incrementa el denominador de la ecuación, la tasa de mortalidad o de letalidad por este virus disminuye considerablemente. Este dato es, yo diría, esperanzador. Se debe confirmar conforme se hagan análisis en cada uno de los países, pero sí da esperanza, no falsa, de que la letalidad o mortalidad por el virus es menor realmente a lo que se ha publicado hasta ahora. Otro hecho importante en el yate. Hubo seis muertes, las seis muertes ocurrieron en personas de más de 70 años y el porcentaje total en el barco de mortalidad o letalidad fue menor de 1.5 por ciento, que contrasta mucho con los datos iniciales que se plantearon en China y los que se manejan actualmente en el resto de los países. El tema de los cubrebocas, que decía que se había incrementado de manera innecesaria la venta de los cubrebocas al público en general y que eso estaba afectando… Sí, ¿por qué decimos que se ha incrementado el costo? Pues es muy evidente, si ustedes van a una farmacia, primero no encuentran cubrebocas y segundo, cuando los encuentran se los venden a un mayor precio de lo usual, cosa que es ilegal, por cierto. Cuando hemos tenido contacto con los proveedores de las mascarillas o cubrebocas que realmente se necesita para proteger al personal de salud o a las personas cercanas o a las mismas personas con la enfermedad, con COVID-19 y a los contactos, en ellos el precio no ha cambiado, pero sí la demanda ha sido tal por todos lados, el Senado inclusive ha comprado una buena cantidad de cubrebocas. Entonces, los mismos proveedores nos dicen sobre la escasez de producción de cubrebocas. Están produciendo, trabajando 24 horas al día, siete días a la semana para mantener una producción que cubra la demanda, la demanda que ocurre en todas partes, en México y en otras partes del mundo. Bien, nos queda tiempo para dos preguntas, que sean personas que no han preguntado. Ya habíamos concedido una pregunta de este lado y una pregunta de este lado. Alejandro Alemán, de Medicina Digital, si me pudieran hacer tres precisiones. La primera es qué tanta esperanza o qué tanta visión positiva se puede tener a partir de la segunda semana de abril, que seguramente baja todo el asunto este de la influencia de cómo está circulando en el mundo, ¿qué impacto podría tener eso? Lo segundo es unas declaraciones que ha hecho el secretario de Salud, el ex secretario de Salud, cuando fue la influencia de la epidemia de H1N1 respecto al advertir sobre el riesgo del sureste. Y este planteamiento se lo haría en términos de lo que ha determinado tanto Estados Unidos como Belice, de poner restricciones a los pasajeros provenientes de China que tengan por lo menos 14 días de estar en ese lugar. En Estados Unidos los están mandando a determinado número de aeropuertos para tener un mayor control de quiénes son, no se aplica a la población que vive en Estados Unidos, que es de origen chino. Entonces, si me pudieran hacer un comentario sobre este tema. Y el tercer punto sería en relación a este mecanismo que ustedes tienen de detección, que es en el que estamos ahorita, no sé si es suficiente o es esperanzador pensar que tenemos 200 pruebas, o sea, se han hecho 200 pruebas. Sé que ha sido con un perfil muy definido, pero si eso no nos llevaría a pensar que a lo mejor se necesita incrementar más el número de pruebas. Y también si nos puede comentar en este sentido, esta vigilancia activa en hospitales, no nos han pasado el dato. El último dato que teníamos era de 140 pruebas de enfermos con enfermedad respiratoria, que se les ha hecho pruebas para encontrar coronavirus. Muchas gracias. Claro que sí. Puntualmente empezamos de las últimas preguntas hacia atrás. Los números para el modelo de vigilancia basada en laboratorio no se nos va a incrementar día con día, porque esto es más bien un incremento semanal, porque tiene que ver cómo las muestras llegan al INDRE. Hay que ser específico que este tipo de diagnóstico basado en laboratorio sí lo llevamos a cabo en el INDRE, lo llevamos a cabo de un muestreo nacional, que son todos estos resultados negativos a influenza que se tuvo de casos graves que las 32 entidades federativas mandan para realizar sus controles de calidad al INDRE. Es decir, el INDRE ratifica que ese negativo a influenza realmente fue negativo a influenza, que esa persona que se puso grave no fue por influenza, pero entonces buscamos qué fue y ahí entra un algoritmo de toda una serie de virus respiratorios en el que hoy también estamos incluyendo COVID-19. Entonces, este incremento basado en laboratorio más o menos va a tener una repercusión semanal, vamos a verlo un poco incrementado después. El modelo de vigilancia epidemiológica opera en todas las unidades de atención médica, es decir, todos los médicos que en el hoy dan consulta, no sólo en el campo institucional, sino también en el campo privado, están aplicando la definición operacional de caso sospechoso, que en el hoy precisamente incorpora este antecedente de viaje hacia algún país que tenga demostrada transmisión comunitaria. Esto va cambiando. Entonces, en la definición operacional de caso, día con día se pueden ir incorporando nuevos países que empiecen a evidenciar transmisión local comunitaria, porque no se trata sólo de que el país tenga casos importados, porque un caso importado, como en el caso nuestro de México, que tenemos cinco, no representa un riesgo para el viajero internacional, es como si otros países empezaran a definir sus casos sospechosos diciendo que fue una persona que estuvo en México, cuando México no tiene transmisión comunitaria, sólo tiene cinco casos importados. Entonces, ese mismo criterio aplica para todos aquellos países que sólo tienen casos confirmados y no han demostrado transmisión comunitaria. Pero esta vigilancia se hace, por eso los casos que hasta el momento se tienen identificados es porque tienen este antecedente de viaje y que además desarrollaron signos y síntomas de enfermedad. Diariamente entran miles de viajeros, ya dábamos hasta hace no mucho la estadística de cuántas personas de China, y no sólo hablamos de personas que son de China, sino viajeros internacionales de otros países o inclusive mexicanos que estuvieron visitando China, llegan mensualmente al país, son arriba de 12 mil, 13 mil personas, pero no necesariamente todas llegan con signos y síntomas de enfermedad, por lo tanto no todas se convierten en casos. Lo importante sí que todos los estados están buscando, por eso ven ustedes el mapa día con día completamente de colores, están buscando, están activamente en todas las unidades de salud identificando estos casos sospechosos y cuando cumplen con definición operacional entran a protocolo de estudio y entonces podemos tener un resultado. En lo que se ha visto en un momento en influenza, por ejemplo, sí es que depende, hay regiones del país que entran antes, otras entran después, estos tienen que ver por condiciones geográficas y las características de los pacientes y entonces en un momento determinado puede haber circulación diferente. Por eso es muy importante siempre decir que los escenarios se van a aplicar de acuerdo a cómo esté el panorama epidemiológico de cada estado y no de manera general en todo el país al mismo tiempo. Gracias. Bueno, nos dicen que hemos terminado la información. Ahorita respondemos la última pregunta aquí. Buenas noches, Fanny Miranda de Milenio. De acuerdo a estos modelos matemáticos que ya nos indicaban que el coronavirus iba a llegar a nuestro país a mediados, finales de febrero, ¿cuándo se prevé que lleguemos al escenario número tres? También preguntarle estos insumos, estos medicamentos, ¿en dónde se van a adquirir? ¿Se producen en México los medicamentos o se van a comprar en otros países? Si no hay desabastos, no hay riesgos de desabasto. También se nos pueden recordar qué tipo de medicamentos se tratan. Y por otro lado, en el tema del sarampión, ¿se cuenta con el abasto suficiente de vacunas en todo el país? Gracias. En el abasto suficiente de vacunas, efectivamente, el Centro Nacional de la Infancia y Adolescencia, quien es quien maneja todo el programa universal de vacunación, tiene el abasto asegurado de este tipo específico de vacuna para sarampión. En el caso puntual, inclusive, de la Ciudad de México, en el hoy se está haciendo la revisión para asegurar de que todas las unidades de salud cuenten con la vacuna. Esto queda a cargo, como comentó, del programa como tal. Rápidamente, los escenarios, como hemos comentado en muchas ocasiones, son proyecciones, son estimaciones, no necesariamente significa que tengamos que llegar a uno de ellos o que uno de ellos tenga toda la carga de enfermedad, toda la cantidad de casos estimada. Las acciones que se van a llevar a cabo de mitigación y de contención en su momento nos ayudarán a disminuir esta carga. Por eso es importante que al cruzarlo con el componente financiero, el componente financiero puede estar siempre realizando una estimación basada en cada escenario, pero a la vez que cruce con el panorama epidemiológico y cómo se está desarrollando la enfermedad, para poder siempre tener la oportunidad de tener el recurso listo para la atención. Dado que esto va a suceder en diferentes momentos y en diferentes lugares, es decir, en diferentes estados, la reserva estratégica se estará en su momento distribuyendo, siempre yendo, como decía, dos pasos antes de que entren a una fase o un escenario, en este caso, para que se tenga asegurado los insumos que se requieran para la atención en caso de que lleguen al escenario correspondiente. ¿Cuál sería esa protección? ¿En cuánto tiempo pasaría la defensa? Los modelos en el momento estiman… o sea, son tiempos de estimación, es importante decirlo, porque estos modelos pueden inclusive alargarse en el tiempo, pero desde que inicia la transmisión los modelos estiman de 40 a 50 días, lo habíamos comentado en conferencias anteriores también, de 40 a 50 días entre un modelo 1 y 2 y entre dos y tres semanas para un escenario del 2 al 3, pero repito, y hay que ser muy… es muy importante, estos son estimaciones. En la medida de que se realicen las acciones de mitigación y de contención en su momento, estos tiempos pueden prolongarse y además podemos disminuir la carga de enfermedad estimada para cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Seguimos mañana con la misma dinámica. Gracias. Con distribuidores nacionales, ¿no? Sí, digo, eso va a ser compra, digo, justo en la investigación de mercados, se está buscando exactamente las…